Yo te agradezco que me des la oportunidad de poder decirlo porque lamentablemente han hecho trascendidos de prensa absolutamente malintencionados porque todo depende de un reglamento interno en el que se maneja CARU o Salto Grande dos situaciones absolutamente diferentes por un lado está la situación de Salto Grande que es una situación distinta a la situación de CARU yo voy a hablar de mi departamento y sobre todo por esos trascendidos de prensa donde se vincula al señor Núñez en una actividad, en un cargo metiendo a todos en una misma bolsa y les diré que empezó una campaña muy sucia donde lo que conviene ahora es ensuciar a los políticos y sobre todo los que tenemos una trayectoria muy limpia y muy transparente por eso yo te agradezco que me des esta oportunidad porque yo hablo del señor Núñez que es mi hermano pero en realidad yo soy hermana de él porque el que ingresó primeramente a toda esta actividad política fue él hace muchísimos años, 30 años la que empezó en la actividad ahora nuevamente hace 3 fui yo por lo tanto la outsider soy yo él está desempeñando y está muy bueno que la gente lo sepa porque mi actitud y siempre es de transparencia y estoy abierta a todas las preguntas que me desean hacer el cargo que desempeña el señor Núñez es un cargo a término es un contrato a término por un año no está inscrito ningún concurso entró hace 5 meses respondiendo a un reglamento que se hizo al comienzo del periodo o sea en el año 20 cuando yo ni siquiera era legisladora él se había desempeñado en un cargo de confianza en la intendencia de Paysandú durante los años anteriores nunca se me relacionó que era mi hermano y lamentablemente empezamos una campaña sucia en la que no estoy dispuesta a dejar que se ensucie mi nombre por eso lo que ni al de mi familia por eso agradezco a la prensa cuando vienen a hacerme las preguntas directamente y a todo aquel ciudadano que quiera pedirme explicaciones de mi actitud las van a encontrar no tengo un solo cargo político ni cupo político otorgado si los políticos tienen cupos bueno alguien se quedó con los míos porque yo no tengo un solo cupo dado por mi partido así que en parte a veces digo uno quisiera ayudar mucha gente y justamente por esa imposibilidad y esa limitación dentro del partido que no me han dado absolutamente nada es que pueden pedirme todas las explicaciones que se las voy a poder dar